Hoy quiero contar, te quiero contar, desde lo más profundo de mi pena, desde la oscuridad que enajena la frase que no podré olvidar. Hoy quiero contar, te quiero contar, desde las hojas del libro aquel que me regalaste, encontré un papel con un nombre que quiero borrar. La rosa marchita entre sus hojas, era el preludio de un adiós, que yo te amaba lo sabía Dios, y como mueren las mentiras flojas, el nombre tenía prendida una frase, y no era mi nombre, no era mi nombre, no fuiste sincero, no fuiste un hombre, sino oscuridad que a la noche hace. Hoy me llevas con pena a las prisas, queriendo prender el fuego con la apagada lumbre de tu ego, cuando ya es polvo de cenizas, la frágil rosa cuando marchita, no regresa nunca más a la vida, no cura las espinas su herida, ni el bello rosal en el que habita. Yo te quería, aun en la lejanía de una cama, vestida de rutina, contigo siempre en la cocina, sin decir realmente que me querías. Y ella, mariposa inquieta, voló en el bullicio de mi mente, fui en dirección contraria a la corriente, dejando volar mi alma de poeta. Tú, tú fuiste un falso profeta de taimados y falsos juramentos. Yo te quería. Contigo en buenos y malos momentos. Cuando yo era frágil y enferma violeta, el amor no duerme en cama inquieta, sino en lo más profundo del alma, queriendo en pasión y con calma, rechazando la manzana secreta. Hoy quiero contar, te quiero contar, alto y ligero, que ya no te quiero. Yo te quería, no te quería. Ya tú no eres aquel hombre primero. Mi corazón viajero. Yo sin ti, mi amor. Ansía volar. No quiero volar. Hoy quiero contar, te quiero contar, mi amante y eterna alegría. Mi amor. Fuiste y eres. Mi eterno compañero. La vida mía. La acacia solo florece en febrero. Yo te quería. Y yo en gracia. Siento mi pobre alma llorar. Te quiero perdonar. Te quiero perdonar. No te quería. No te quería. Te querí, te querí